¡Andale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Andale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392 Nosotros hicimos este segmento porque nosotros estamos apoyando a las personas en Puerto Rico que se están reinventando, que se quedaron sin trabajo, que no tienen cómo conseguir sustento para llevar a su casa. Y este segmento estamos trayendo a las personas que se están reinventando. Mira, como mi amiga Maris Kitchen. Mira, oye, están calientitas, están calientitas. Hoy sí que sí, Jason. Astrid quedó desempleada el 6 de marzo debido a la pandemia, por lo que decide comenzar a realizar antojitos de pastelillos. Variedad de sabores y dando una oferta amplia a los comensales entre que estás haciendo posible. Personas intolerantes a la lactosa pueden ser comensales activos de sus productos. Lo puede conseguir, ahí está el número de teléfono. 939-299-6175 Se lo llevamos a su casa, se lo enviamos. 939-299-6175 Y nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, las personas que se están reinventando, estamos con ustedes. Vamos a salir de esta y vamos pa'lante. Así que estamos aquí ayudando a todo lo que se está reinventando en Puerto Rico. Adolfo. Excelente. ¿Está buena? Excelente. Y Jaycee, ¿está? Jaycee. Está dieta. Está dieta. Yo me lo voy a comer. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, Gana. Vengo rápido, rápido, rápido. Vengo rápido. Así es que se goza pa'lante.